de la ciudad de El Doral. Durante las últimas semanas, la ciudad de El Doral no sale de una para entrar en otra. Esta vez se trata de la vicealcaldesa Betina Rodríguez Aguilera. Resulta que hay una fuerte acusación en su contra y vamos ahora con nuestro colega René Pedrosa, quien tiene los detalles y está aquí mismo en el estudio con nosotros. Buenas tardes, René. Hola, ¿qué tal? Nara y Josie, muy buenas tardes. Aparentemente se trata de una irregularidad que cometió la vicealcaldesa. En el medio de todo, 50 mil dólares. Aquí, ¿quién la acusa? Correcta, ha mirado el presupuesto. La vicealcaldesa del Doral, Betina Rodríguez Aguilera, ha sido acusada de violar los estatutos del Estado que regulan la otorgación de beneficios por exención de impuestos a la propiedad. Así lo aseguró el tazador del condado Miami-Dade, Carlos López Cantera. Aparentemente, se trata de una irregularidad que le permitió a Rodríguez Aguilera recibir un descuento de 50 mil dólares en la tazación de su casa de Westchester, localizada en el 8611 Southwest de la calle 21. Y para tener una exención, tienes que vivir en la casa. Así que, o viviste en Doral para poder aspirar, o viviste en su casa donde tienes la exención, pero no pudiste hacer los dos. López Cantera dice que la casa ya fue vendida. La cantidad con penalidad e interés hoy sería en aproximadamente 2.600 dólares. De esos, 1.400 y pico serían los impuestos. La acusación se enfoca en que la funcionaria no era residente del Doral durante los últimos dos años previos a la elección realizada en noviembre pasado. Eso es un requisito para que cualquier candidato pueda calificar para aspirar a un consejo. Poco antes de las elecciones, Rodríguez Aguilera estuvo en la Corte Civil y dijo bajo juramento que había vivido en el Doral desde el 2010. Ya que esta es una de las razones por la cual estamos tratando de destituirla, o convocar una elección para la destitución de ella, yo creo que nos da una base tremenda, ¿no? Con los votantes para que vean si hay alguna duda, que nuestras alegaciones sí tienen base, que sí existen documentos legales. Tanto el alcalde del Doral, Luis Yiboria, como el administrador, Joey Carollo, apoyan a Rodríguez Aguilera. La injusticia no nos va a llevar a ningún lugar. Yo estoy aquí, hoy parado, delante de la vicealcaldesa, Betina Rodríguez Aguilera, por la justicia. Actualmente la vicealcaldesa está en Tallahassee, nos pudimos comunicar con ella, tuvimos una conversación y me dijo que en ningún momento la oficina de Carlos López Cantera, el trazador de propiedades del condado Miami-Dade, se ha comunicado con ella. Estamos siguiendo esto muy de cerca. Les informó René Pedrosa. Josie, regreso contigo. Gracias.